¿Qué es la Tairona Digital? 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 Yo creo que, pues, yo soy, he sido acuarelista y cuando yo estuve con el maestro Guatirrojo, me dijo, Sarita, yo estoy trabajando solo con la acuarela. La acuarela es una técnica que está desmenospreciada. Ayúdame a fomentar y a ayudar a la acuarela. Parece mentira, pero nos hemos unido cantidad de países, de países, y eso que ha cogido una fuerza, porque cada país está liderando algo, la acuarela. Eso de 1.200 personas en Fabriano, Italia, donde es un pueblo de 25.000 habitantes, eso fue formidable. ¿Se ha inspirado alguna vez en esta belleza que usted maneja, precisamente como directora del museo? Claro que sí. En una ocasión hice una exposición en Bogotá, en el Gómez Campuzano, donde decía, flora y fauna de San Pedro Alejandrino. ¿Y le fue bien? Muy bien, muy bien. Gustaron mucho. Entonces, a las iguanas que pinté. Oiga, ¿las nuevas generaciones le están apuntando también a la acuarela? En Santa Marta tenemos algunos muchachos que están haciendo este trabajo también, en las universidades, en las facultades de arte. Bueno, sí, ha tomado fuerza, pero todavía falta más. Falta más, pero, por ejemplo, aquí cuando hacemos la triunal, hacemos un taller para principiantes, para niños y todo, y se han incrementado aquí. Y gente nueva, gente nueva que lo ha hecho muy bien, y que sí, y seguimos en eso. Ahora ya me enteré de que la Universidad del Magdalena había fundado otra vez la Facultad de Bellas Artes, entonces ahí también se va a fomentar la acuarela. Como directora de la Quinta de San Pedro Alejandrino, los invito a todos a que vengan a visitarnos, un lugar emblemático. Los invito a que conozcan esta belleza y, por favor, no se pierdan, porque van a encontrar aquí fauna y flora de todo el Caribe, en el Jardín Botánico. La historia en el Museo de Simón Bolívar y también artes muy importantes, cuadros muy importantes, obras en el Museo Bolívar de Arte Contemporáneo. Los invito, aquí los espero.